Hablando de otros temas, fíjense que hoy el diario El Universal publica un adelanto de una investigación especial que realiza la reportera Arely Quintero, que fue la misma reportera, es colaboradora del periodista Carlos Loret de Mola, quien realizó la investigación sobre las propiedades de Manuel Barlet, que ya fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública. Bueno, ahora se está dando un adelanto y pues por lo menos el adelanto está muy interesante porque pues vaya asunto, vaya fama de este personaje de Napoleón Gómez Urrutia. Aquí lo vamos a ir diciendo inexplicable que lo tengan ahí, primero en morena, luego como un estandarte de la cuarta transformación cuya característica fundamental es el combate a la corrupción y a los abusos y a todas estas cosas que distinguieron administraciones panistas y priistas del pasado, pero Napoleón Gómez Urrutia es como una copia al carbón de eso. A ver, la pieza periodística, este adelanto de la investigación que ha sido presentada hace un par de horas en W Radio, aquí en la Ciudad de México, que realizó Arely Quintero y Miguel Castillo Chávez, da cuenta y documenta el estilo de vida de uno de los hijos de Napoleón Gómez Urrutia. Se trata de Napoleón Gómez Caso, quien presume a través de redes sociales la posesión de al menos 31 vehículos de lujo, cada uno con costo de al menos 2 millones de pesos. El listado de automóviles que se le detectó al hijo del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia y líder del sindicato minero, incluye automóviles y camionetas Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, Mustang, BMW, Porsche, en fin, de lo mejor. No conforme, digamos, con tener la posesión de estos juguetes, creó un canal de YouTube para presumirlos. El reportaje de Arely Quintero y Miguel Castillo Chávez da cuenta de que hay registro de la participación de Napoleón Gómez Caso en foros de aficionados en Internet y coleccionistas de automóviles en los que él relata cómo va vendiendo y comprando los vehículos y comenta sus experiencias al volante, se queja de los límites de velocidad tan estrictos que hay aquí en Canadá, donde vivió con su papá hace 10 años, cuando Gómez Urrutia pues huyó de México. Dice él que perseguido del gobierno, pero sabemos que se fue para allá porque se robó 55 millones de dólares de los trabajadores sindicalizados, entre otras cosas. Pero bueno, Napoleón Gómez Caso se presenta, y aquí viene el otro filón de la investigación, se presenta como un empresario e inversionista, y aquí lo que comienza a llamar la atención es que apenas su papá regresó a México y llegó como senador, Napoleón Gómez Caso creó dos empresas dedicadas justo a actividades que tienen que ver con las comisiones en las que está su papá, minería y energía. Qué casualidad, ¿verdad? Este, vamos a estar muy atentos, por lo pronto quienes nos siguen en redes sociales, pues ya vieron en adelanto de las fotos de los carritos, ¿no? Dos millones de pesos en promedio el valor de cada automóvil, ¿no? Este, y la pregunta es, y bueno, como dice el presidente, ¿no? ¿Quién pompó? Así, ni más ni menos, pero ¿qué ha dicho Gómez Urrutia del tema? Nada, silencio absoluto. Como no ha dicho nada de este asunto que tiene que aclarar de su doble nacionalidad, ¿no? Ahí se le van juntando, se le van juntando, se le van juntando un personaje de las características, pues, de Gómez Urrutia. Pero pues nada, ahí lo tienen, ¿no?